Si lo quieres tú lo serás, una del club Queens, tu mano con la mía Más fuerza nos dará una mirada y venceremos juntas Queens, la sonrisa encontrarás Que en la luz nos dará Solo un gesto y volar de nuevo Si lo quieres tú lo serás, una del club Noche mágica, se ilumina el cielo Entre estrellas, mi reto podrá comenzar Sobre una nube, vuelo en el tiempo Con juegos y fantasía, doy color a mi vida Por el cielo mis alas Queens, nuevas hadas somos sí Una amiga tú serás, una mirada y venceremos juntas Queens, la sonrisa encontrarás Que en la luz nos dará Solo un gesto y volar de nuevo Queens, mágica tú Por estrellas tú vas Un rayo de luz, un fuego Bajo el signo del Queens Queens Club La directora Faragonda ha sido salvada Gracias a las lágrimas del sauce negro Y Flora sacrificándose por su hermana pequeña Miele Ha descubierto el poder del Enchantix Un último batir de alas Realmente interesante ¿Pero qué? ¿Qué significa todo esto? Sabíamos que iba a pasar antes o después Era inevitable El portal Omega de Andros Ha permanecido abierto demasiado tiempo Y ahora se está destruyendo A causa de la energía negativa Aprisionada en la dimensión Omega ¿Y qué efectos podrá tener sobre Andros? Míralo tú misma Andros y la dimensión Omega Llevan mucho tiempo conectados a través del portal Que al permanecer abierto Producirá efectos devastadores La catástrofe es inevitable Adelante Director Saladino ¡Qué sorpresa! ¿Qué ha podido suceder que sea tan importante Que le ha hecho venir en persona en mitad de la noche? Tengo la confirmación definitiva De que Andros corre un grave peligro Si no se consigue cerrar el portal Omega Lo antes posible Será el fin del planeta ¡Oh! ¡Eso es terrible! ¿Es obra de Walter? Indirectamente creo que sí Ya que fue él el que abrió el portal hace tiempo Y ahora estoy totalmente seguro De que las consecuencias serán terribles Será mejor despertar a Laila y a las chicas ¿Qué habrá sucedido tan importante Para que hayan interrumpido un sueño tan bonito? ¿Por qué? ¿Qué estabas soñando, Estela? Que Brandon tenía alas Y estábamos volando los dos juntos Hacia su castillo sobre las nubes Puedes olvidarlo Pero en mi sueño yo había transformado El castillo en un modernísimo estudio de grabación ¡No! Laila, ¿qué te pasa? Papá, mamá, no puedo abandonarlos Señorita Faragonda, yo soy la princesa de Andros Tengo que ir Espera, es muy arriesgado dejar que te vayas sola Por supuesto, nosotras te acompañaremos Siempre puedes contar con nosotras Técnicamente somos un grupo, ¿no? De acuerdo, niñas Pero debéis tener cuidado No pongáis vuestra vida en peligro inútilmente Saladino me ha informado que la situación es grave Así que tenéis que ser muy prudentes Ya está casi, chicas Bien, el pasaje dimensional de Andros Que Timmy ha programado Está a nuestra entera disposición Gracias, Tecna Eres insustituible ¿Qué va a ser de nuestro reino, Teredor? Ven, Niobe, es peligroso estar aquí Vayamos dentro Majestad, están entrando más monstruos por el portal Omega Y las sirenas guardianas no consiguen detenerlos Entonces nos encargaremos nosotras Laila Mamá Laila Hija mía, no ¿Por qué has vuelto a este planeta? Ya nada podrá salvar a Andros Debes creerme ¿Cómo puedes decir eso? Estoy segura que debe haber alguna solución Debes perdonar mi enorme amargura A mi pequeña Laila Pero todo esto me duele profundamente No pierdas nunca la esperanza, papá No seas testaruda, Laila Vuelve al FEA, te lo ruego No quiero perderte Volveré cuando hayamos cerrado el portal Omega Y hayamos liberado a Andros Luchando a tu lado ¿La habéis oído? No perdamos tiempo Magic Wings Somos hadas Wings Fuente de energía Con los poderes Somos Wings Enchantix Polvos mágicos Poder al máximo Enchantix Más fuerza me dará Potencia máxima Polvos De hadas Poderes Enchantix A las que brillan Superpoderes Wings Enchantix Vamos, tenemos que ir al portal Omega, chicas Laila, no temas Me reuniré con vosotras Juntos salvaremos Andros Muy bien, papá Cuento contigo ¡Ah! 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 El fin de Andros es invidente No lo entiendo, deberías estar preocupado porque tu guarida también se destruirá, ¿no? Sí, es cierto Por no hablar de las sirenas a las que has transformado Han sido unas servidoras excelentes y, quién sabe Quizás algún día podrán seguir siendo útiles para nuestros intereses, ¿no? Realmente no consigo entender esos razonamientos Estaban destinadas al sacrificio desde el principio ¿Qué dices? Está bien, ahora os lo explico todo Hace tiempo me apoderé de las fórmulas mágicas más poderosas de Andros Y ahora estoy preparado para lanzar perfectamente todos esos conjuros ¿Qué más puede ofrecerme ese mísero planeta? ¡Exacto, nada! ¡Las Wynns! ¿Tienes alguna sugerencia, Tecna? Sí, combatir ¡Escudo virtual! ¡Escudo mágico! ¡Rayo eléctrico! ¡Esfera de fuego! No nos están dejando tiempo ni para respirar Ya lo sé, es un poco agobiante Solo espero que las otras estén acabando con ellas ¡Esfera de fuego! ¡Alcoiris mágico! ¡Y con este van tres! ¡Estela, yo te ayudaré! ¡Enredadera verde mágica! ¡Estela! ¿Estás bien? Flora, ¿qué ha pasado? ¿Cómo va todo? ¡Oh, no! ¡Ahí está el portal! ¡Lo hemos encontrado! Solo espero que no sea demasiado tarde. Parece que esta vez las Wings ya son historia. Me da mucha pena. ¿Qué? Darcy, ¿pero qué dices? ¿Te has vuelto loca? En absoluto, pero creía que esta vez seríamos nosotras las que acabaríamos con ellas. No lo sé, después de haber luchado tanto lo consideraba nuestro derecho. ¿Vosotras no? Bueno, sí, parece que deja un mal sabor de boca. Creo que Darcy tiene razón. Sí, parece un poco frustrante. ¡Adelante! Esperad, ¿dónde creéis que vais sin mi permiso? ¿Cómo te atreves, Valtor? ¿Por qué quieres detenernos? Pensábamos que odiabas a las Wings tanto como nosotras. Claro, pero sabéis bien que la vida de las hadas pende de un hilo. El portal estallará de un momento a otro condenando a Andros y a la dimensión Omega al olvido eterno. ¿Qué me decís ahora? Señoras, ¿de verdad deseáis correr su mismo destino? ¡Rápido! ¡No lo dejéis escapar! Sí, majestad. ¡Vamos! ¿Te encuentras bien, hija mía? Papá, me alegro de verte. Gracias por haberme salvado. No, Laila, tú. Tú eres la que me ha dado la fuerza para levantarme, para no abandonar este planeta perdiendo la esperanza. Estoy muy orgulloso de ti, hija mía. ¡Papá, te quiero! ¡Majestad! ¡Nos están atacando! Papá, intenta entretenerlas mientras yo me acerco al portal para buscar algún modo de cerrarlo. No, es peligroso. Si te acercas demasiado al vórtice, te absorberá y desaparecerás para siempre. No puedo permitírtelo. Pero debo intentarlo. Es nuestra única esperanza. No, todavía no. Tebo que el sabio viene de camino. Es un gran mago. Seguro que él sabrá lo que hay que hacer. Pero primero tenemos que ocuparnos de esos monstruos. ¿Crees que podrías liberar a las sirenas del conjuro de Valtor? Con el polvo de hada, creo que sí. Bien, entonces las atraeré hacia ti. ¡Guardias, preparaos! Debemos rodear toda la zona enseguida. ¡Por Andros! ¡Polvo de hada! El conjuro de Valtor se ha roto. Bien, hija mía. Ahora puedo volver con mis soldados. ¡Tú espera la llegada de Tebok! Princesa, gracias. Ese conjuro era como vivir una pesadilla. Bien, Laila. Chicas, Tebok, te estábamos esperando. Su barco fue destruido por las sirenas de Valtor. Así que lo hemos traído nosotras. Justo a tiempo. Sin la ayuda de tus amigas no habría podido conseguirlo. Me alegro mucho de volver a verte, princesa. ¡Allí hay más monstruos! ¡Mirad! ¡Océano de luz! ¡Genial! Nos ocuparemos de los monstruos. ¡Vosotras id al portal! Quedaos aquí. Es demasiado peligroso acercarse más. ¿Qué pasa, Tebok? No, no me siento orgulloso de lo que he hecho. Hace mucho tiempo yo ayudé a crear el portal. ¡Ah! Creamos una estructura para impedir cualquier fuga de la dimensión Omega. Un lugar seguro para liberar del mal al reino mágico. ¡Ah! 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 Pero no sabíamos que habíamos subestimado el poder de Valtor. Ánimo, ten valor. Tú al menos sabes cómo fue creado, así que podrás ayudar a destruirlo. Tienes razón, estos antiguos pergaminos contienen las fórmulas mágicas para conseguirlo. ¿Qué podemos hacer para ayudarte, Tebok? ¿Sois capaces de lanzar sobre los pergaminos toda vuestra energía? No es fácil, pero lo intentaremos. Vosotras sois nuestra única esperanza. Creado por los grandes magos de Andros, este portal dejará de existir. Por el poder de Medak, el gran mago de... ¡No! ¡Los pergaminos! ¡Oh, no! ¡Laila! ¡Vuelve aquí! ¡Vamos! ¡Oh, se han volado! ¿Y ahora qué hacemos, Tebok? ¡Oh! ¡El vórtice es cada vez más fuerte! ¡Debemos abandonar el planeta inmediatamente! ¡No, no podemos! Sí, debe de haber algo que podamos hacer. No lo sé, no sé qué hacer. El portal está totalmente fuera de control. Ahora solo se puede cerrar desde el interior. Y aunque fuera posible, haría falta un valor y un poder enormes que nadie posee. No, no voy a permitir que se destruya otro reino. No pude hacer nada por dominó, pero puedo intentar salvar a Andros. No lo sabré hasta que no lo intente. Esto no es justo, Bloom. Yo debo salvar mi mundo. Eso quiere decir que lo haremos juntas. ¡Oh! Debo hacerlo yo. ¡Mira! Tecna, para. ¿Qué estás haciendo? ¡No, Tecna, para! No, no puede arriesgar su vida por mi planeta. A ti te necesitamos aquí, Laila, para ayudar a reconstruirlo. Lo que Tecna está a punto de hacer es un acto de gran valentía. Nosotros no podemos cambiar el curso del destino. ¡Tecna! ¡No, Tecna! ¡Poder es el Shantix! ¡A las que brillan superpoderes! ¡Wings! ¡El Shantix! ¡Polvo de hada! ¡Cierra el portal! ¡Polvo de hada! ¿Me oyes, Tenna? ¡No! ¡No es posible! ¡Tevo! ¡Tenemos que hacer algo inmediatamente! No, lo lamento. Tenna ha dado su vida por cerrar el portal. Para hacerlo ha utilizado completamente su energía vital. No podemos hacer nada por ella. Tenna. ¡No! 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 Debo admitir que las hadas tienen un espíritu de sacrificio encomiable. Pobrecilla, lo siento por Tekna. Era una aficionada. Al menos un hada ha desaparecido, ¿no? Todavía quedan cinco. ¿Cuál será la próxima en ser eliminada? El sacrificio de Tekna ha salvado el reino de Andros, pero ha entregado a Valtor su gran victoria. Sin Tekna, el Wings Club ya no tiene sentido y para las hadas llegará el momento de la decisión más difícil. El sueño Wings, te transformarás, hadas volarás, en cielo brillarás. El sueño Wings, nuevos amigos harás, no te perderás, si el corazón seguirás, también tú. Alas de luz y volarás, fantásticas historias crearás. Tantos mundos secretos descubrirás, descubrirás, descubrirás. Vas y vienes del tiempo, no cambiarás, no cambiarás. Como una ola, te alzarás, al corazón de quien amarás. El sueño Wings, flor tú serás, al sol te abrirás, colores tú tendrás. El sueño Wings, viento tú serás, que nunca parará, el flor no traerás. Moviendo las manos, magias, tú harás, estupendas emociones sentirás. ¡Eres Wings!